Hola, bienvenido nuevamente aquí al canal Curso de Robótica. Hoy va a ser un video podcast, algo diferente a lo que veníamos haciendo antes, porque tengo una invitada muy especial que yo sé que les va a encantar. Es una profesora de informática, su nombre es Patricia, y tiene uno, pienso que yo que es uno de los canales didácticos súper interesantes, súper geniales, y de forma de explicar es genial. El canal de programación, sí, programación desde cero. Voy a presentarla. Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Es un gusto hablar con vos, Andrés. Ah, bueno, qué bien. Me encanta tenerla aquí en el programa. Gracias, para mí es un honor también que hayas decidido hacer esta video, esta videocharla. Perfecto. Primero que todo, pues, vamos a hacer como una introducción de ti. ¿Quién eres tú? ¿En qué trabajas? ¿Cómo decidiste iniciar en el canal? Y pues todo como tu recorrido en el tema aquí de informática y de programación. Sí, cómo no. Bueno, te comento que en realidad mi carrera por la informática empezó un poco tarde, porque empecé a los 27 años. Antes de eso había optado por otro camino totalmente diferente, que era la abogacía. No era lo que me hacía feliz, pero bueno, cuando uno es joven y recién termina la escuela, es un poco difícil a veces tener muy en claro qué es lo que quiere hacer uno por el resto de su vida, o por lo menos por varios años. Y cuando terminé de estudiar abogacía y vi que, bueno, había llegado el momento de trabajar de eso, y no era lo que me hacía feliz. Estuve unos dos o tres años haciendo algunas cosas, pero no lograba empezar. ¿Con la tecnología siempre fue de pequeña? Sí, en realidad era mi sueño. Te digo cuál fue, en verdad, el problema o lo que a mí me bloqueó, y fue mi miedo a la matemática. Y por eso uno de los grandes consejos que le quiero dar siempre al que se decide a comenzar en esta o en cualquier otra carrera es no tener miedo si uno realmente sabe que está encarando algo que le apasiona. En mi caso, yo sabía que me gustaba mucho la informática porque desde muy pequeña había tenido siempre alguna computadora bastante primitiva, pero bueno, computadora al fin. Y después, como mi niñez transcurrió en los años 80, así que era una informática bastante también primitiva. Y bueno, era un poco más matemática que la de ahora. Hoy en día está todo cada vez más en alto nivel, lo cual hace que tengamos varias cosas solucionadas. Sí, ahora es mucho más fácil. Sí, exacto. Ese miedo fue el que me hizo elegir un camino que no diría que es cerrado, porque por supuesto me dejó muchas herramientas. Pero bueno, no elegí lo que amaba hacer desde un principio. Entonces, bueno, en el 2009 comencé nuevamente la universidad, aprovechando que hay una universidad en mi ciudad, y pude empezar a estudiar. Primero hice dos, se llamarían pregrados, en realidad, bueno, cada país tiene un sistema educativo diferente, pero calculo que la palabra pregrado da una idea más o menos de lo que se trata. Hice uno sobre programación, iba haciendo varias cosas a la vez. Y ahí te interesaste, cuando viste la primera materia de programación, ¿qué dijiste? Bueno, eso es tan interesante. En verdad, la primera materia que vi me resultó un poco chocante, porque yo venía desde otra cosa totalmente diferente, ¿no? La abogacía no tiene, de hecho, es bastante, claro, es bastante común ver que los abogados se llevan mal con la tecnología. No era mi caso, pero bueno, sí me llevaba mal con la matemática, por ejemplo, y con la lógica, y me resultaba muy dificultoso. Habrá algunos abogados que todavía escriben en máquinas de escribir, ¿no? Mecánicas. Sí, creo que sí, creo que sí. Pero bueno, vamos a perdonarlos porque este no es su ámbito. Claro, no, es cada... Vamos a tratar de ayudarlos a que aprendan, en realidad. Sí. ¿Y cómo llegaste entonces a la parte de... Pues ya de... Ah, bueno, tú dices que ya comenzaste a ver la programación, luego iniciaste en la universidad. Sí, empecé en la universidad con un pregrado que duraba dos años, con la idea de hacerlo como algo, como un hobby, como un pasatiempos, simplemente para hacer algo que me gustaba, con la idea de continuar ejerciendo la abogacía, porque bueno, para eso había estudiado tantos años, hasta que dije, no, realmente esto es lo que me gusta, voy a continuar, voy a hacer la carrera de grado, hice otro pregrado en medio, y bueno, ahora estoy... Me faltaría hacer la tesis, que bueno, es un trabajo bastante arduo y lo tengo ahí pendiente, así que todavía para mi título de grado me falta eso. Pero como tengo otros dos títulos de pregrado, pude acceder a la docencia. Ah, ok, perfecto. Y en verdad en la docencia universitaria empecé, perdón. Sí. Soy de hablar mucho, así que interrumpime tranquilo. Sigue, sigue, sigue. Luego de mi primer año en la universidad, como me había resultado un poco dificultoso, incluso la programación me había resultado dificultosa, porque venía, bueno, de algo totalmente distinto, hacía muchos años que había terminado la escuela, entonces estaba un poco fuera de training, y cuando terminé esa primera materia de programación, dije, realmente esto me encanta, pero bueno, me resultó muy dificultoso, y de hecho estuve a punto de abandonarla, la carrera, pensando que no era lo mío, que era demasiado difícil, y dije, bueno, me voy a ofrecer como ayudante alumno, ayudante de cátedra, para estar junto a los profesores, y que alguien que tal vez le está pasando lo mismo que a mí, no dé el paso incorrecto de abandonar lo que le gusta, por no animarse a un desafío. Y bueno, así fue como empecé como ayudante, cuando logré el primer título de pregrado, me dijeron, bueno, ahora entonces, ya esto te habilita para ser docente, y así hace que desde 2010 que estoy dictando clases, los primeros cinco años fueron como ayudante, y desde 2015, 2014, 2015, estoy ya como docente, en dos cursos de introducción a la programación, en la universidad local, sí. ¿Y cómo inició entonces la idea del canal de YouTube? Ah, bueno, viene un poco también por el mismo camino, porque notaba que mi tiempo de clase en la universidad no me alcanzaba para atender todas las dudas, o para dedicarme con tanta profundidad como me gustaría dedicarme a los temas, porque bueno, hay un programa que cumplir, hay temas que dictar, y a veces hay algo que me fui dando cuenta a medida de que fui transcurriendo mi época de estudiante, y el hecho de haberla transcurrido también como adulta, un poco más grande que el resto, Sí, ya más maduro uno. Sí, sí, sí. Ve mejor las cosas. Me hizo notar que, sí, pero me hizo notar que ese comportamiento un poco infantil que a veces uno tiene, de decir, bueno, a ver, trato de simplemente pasar los exámenes, aprobar, y no me importa aprender, vamos a hacerlo con tal de sacarme esto de encima, pero me empezó a pasar eso mismo, y dije, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estoy haciendo esto con algo que realmente amo? Exacto. Noté que en realidad el ritmo académico a veces no es adecuado para todo el mundo por igual, cada uno tiene su necesidad. Y tiene su tiempo, cada uno tiene su tiempo. Sus tiempos, exacto, exacto. Y sus gustos, ¿no? Porque tal vez de una carrera universitaria de treinta y pico, cuarenta materias, no todas son nuestras preferidas, y tal vez no todas nos sirven para nuestros fines. Por ejemplo, si queremos dedicarnos a las redes, posiblemente nos sirva un poco menos todo lo que tenga que ver con gestión de proyectos o algo de eso. En cambio, en una carrera hay que ver un poco de todo. Y también influye el profesor, ¿no? Yo recuerdo también que tuve un profesor en la Universidad de Antena, de Telecomunicaciones, y nos ponía a hacer unos ejercicios en el computador, como unos test, la verdad no lo motivaba a uno mucho. Entonces era como la mejor materia de todas. Sí, sí. Y yo creo que influye bastante eso. Y bueno, pues bueno, me alegra que... Y también me alegra yo haber dado con tu canal, porque también en mi camino por, pues, otra vez volver al rumbo de programación, porque uno como ingeniero electrónico también tiene que ver en programación, pero ya basado en la parte de los circuitos. Pero de ahí para arriba hay un mundo supremamente grande en computadores, ¿no? Que es lo que más se ve. Sí, es muy extenso todo, sí. Bueno, pues tú estás ubicada en, para darle como una idea a los oyentes, tú estás en Argentina, ¿no? ¿En qué parte? Sí, sí, estoy en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires. Yo... Y bueno, acá dicto clases en una universidad local. Bueno, voy a dejar los links del canal de la profe Patricia para que ustedes se inscriban y pues comiencen en este mundo de la programación. Y para esto, pues, es la idea de este video que hemos preparado para mostrarles como unos tips o algo ya real de, como, sí, como unos trucos, tips o recomendaciones para las personas que se inician en la programación. Entonces, pues comencemos. Profe Patricia, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones, los primeros consejos? Bueno, estos consejos yo los armé pensando en alguien que quiere aprender a programar, pero que no sabe exactamente a qué se enfrenta, y eso es algo muy común. Es una de las carreras en las cuales hay mucho autodidacta, a diferencia de otras carreras, no es lo más común que uno diga, bueno, quiero ponerme a estudiar abogacía por mi cuenta. En ese caso, uno suele acudir a una universidad. Con medicina. Exacto. En cambio, con la informática es mucho más común, y a pesar de que yo comencé en mi canal poniendo algunos videos que eran solo para mis alumnos, y por eso si entran en los videos más viejos, van a ver que además de muy mal sonido, tienen como ejercicios muy específicos, que son cosas que se dan en la universidad, después empecé a descubrir que había gente que ingresaba por querer aprender simplemente por gusto, y no por un estudio académico. La curiosidad, yo creo que es fundamental cuando uno quiere aprender algo. Sí, sí. Y el gran abanico de posibilidades que da la informática, que cada día se descubren nuevas aplicaciones, y bueno, uno empieza a decir, pero también puedo hacer esto otro, y aquella persona habló de tal cosa y me interesa, uno de repente empieza a escuchar, no sé, Machine Learning, ¿y qué es eso? ¿Y qué tiene? Y empiezan a curiosear, pero bueno, es tan amplio todo que es difícil saber por dónde empezar. Entonces, una de las preguntas más comunes es esto, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo me inicio en la programación? Entonces, mi primer consejo es el de empezar por la algoritmia y por los conceptos básicos, que son cuestiones más relacionadas al razonamiento lógico. Y a pesar de que por ahí puede ser un poco desafiante al principio, sobre todo si no tenemos una base como me había pasado a mí, es algo en lo que uno tiene que insistir, porque si uno intenta seguir adelante sin resolver esto, posiblemente después se encuentre con más dificultades. Entonces, es mejor iniciarse con conceptos como los que se mencionan ahí, variables, estructuras de control, de hecho, estos son los conceptos que se dan en la primera materia que dicto yo en la universidad, y seguramente esto coincide con varias otras universidades. Variables, estructuras de control, funciones, estructuras de datos, y luego pasar también a algo de programación orientada a objetos, conocer algo tal vez de bases de datos, cosas que son las primeras patitas por las cuales uno empieza a programar. Y tal vez, también sucede que mucha gente se enfoca en qué lenguaje elijo, por dónde arranco. Sí, eso es lo que siempre primero todo el mundo comienza. Sí, sí, sí. Pero en verdad todo ese concepto... Yo creo que eso es como una forma de procrastinar, ¿no? Yo quiero escoger el mejor programa, el mejor lenguaje de programación, y ahí uno se queda buscando, y buscando, y buscando, y buscando. Sí, es que bueno, justamente esto que decíamos antes, es tan amplio todo, que si uno empieza a escarbar, va a desenterrar muchas cosas, entonces, mejor limitarse al principio, tratar de empezar por lo básico, y a medida que va requiriendo ampliar los conocimientos, porque descubre una cosa, descubre otra, entonces sí, ponerse a investigar para no quedar sobrepasado por la cantidad de información. Entonces, en cuanto al lenguaje, cualquier lenguaje estructurado, o incluso algo que se llama pseudocódigo, que es una forma de escribir como venga, digamos, de manera muy informal, de manera desestructurada, donde uno utiliza las estructuras de programación, por ejemplo, estas estructuras de control, o estas variables que se mencionan, pero sin seguir un lenguaje particular, sino que uno lo escribe como a uno le salga en el momento, porque no es para que lo entienda una computadora, sino para que lo entendamos nosotros, y poder escribir un algoritmo. De hecho, yo he visto que cuando se hace un programa, y esto he visto, pues hay programadores que hacen esto, hacen como un pseudocódigo en los comentarios, y comienzan así, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, lo escriben como en texto, y luego ya lo van plasmando, ya en... Exacto, es escribir un algoritmo en lenguaje coloquial, bueno, por si alguien no lo sabe, un algoritmo es la secuencia de pasos que tenemos que seguir para cumplir cierta tarea, o para obtener ciertos resultados. Entonces, esos pasos, podríamos, para alguien que no tiene nada de base de programación, podríamos asimilar un algoritmo a una receta de cocina, que es lo que usualmente se... el ejemplo que usualmente se da. Entonces, primero empezar por acá, seguir por allá, seguir esta otra parte, y todo eso se puede escribir en un lenguaje de programación, si uno lo quiere correr en una computadora, pero también lo puede escribir en forma coloquial. Y una vez que tenemos un lenguaje de programación, también todo esto se puede practicar en varios sitios web de desafíos de programación que existen, hay muchos, en realidad, si uno busca HackerRank, LeadCode, el único inconveniente es que están casi todos en inglés, no conozco demasiado en español, puede que aparezca el sitio en español, pero los problemas generalmente están en inglés. Pero bueno, ese es el último punto que figura, me fui al último, pero bueno, el inglés es crucial acá. Para el segundo punto, hablas de practicar con proyectos motivadores, esto es importante porque si uno escoge un proyecto que es muy aburrido para uno, pues ahí la motivación como dijimos es clave, ¿no? Sí, y esto es algo que veo mucho en la universidad, que pasa que el alumno está todo el tiempo bombardeado por ejercicios que son parte del programa de estudios y que son ineludibles, pero que hacen que tal vez se aburra y que no vea resultados concretos, entonces uno, es como si uno estuviera haciendo ejercicios de matemática, son muy útiles para desarrollar la algoritmia, para desarrollar el pensamiento, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional, pero no me dejan un programa funcionando que yo pueda verlo y decir, uy, qué hermoso programa hice. Sí, o mostrarlo, mira, llegué esto, hice esto. Exacto, exacto. Entonces, tal vez empezar con algún proyecto que uno, que sea un poquito más real, no es, digamos, con real me refiero a algo así, algo rebutable y que se pueda ver, pero tampoco apuntemos a algo muy complejo, porque también es otro error, caer en el error de abarcar una idea muy compleja que nos frustra, al final nos termina frustrando porque vamos a ver que no sabemos lo suficiente para llevarla adelante y, o tal vez nos lleva muchísimo tiempo, entonces, tal vez empezar con algo real como, no sé, una calculadora, por ejemplo, es algo real que se puede ejecutar, que puede funcionar, pero es simple. yo vi un proyecto a través de un chico que para motivarse, o sea, él tenía un problema que era que su, el ordenador, o sea, el desktop del ordenador siempre, él colocaba todos los archivos que descargaba, los ponía ahí, entonces, él hizo un programita que ordenaba los archivos del desktop y los ponía en carpetas, entonces, algo así como que solucione problemas que uno diga, bueno, yo quiero que haga esto. Bueno, eso es lo mejor, lo mejor que hay, sí, sí, solucionar un problema real con un programa, bueno, eso es muy motivador, sí, sí. Entonces, eso vi que era, sí, cosas pequeñas. Y además esto de hacer cosas pequeñas, cosas que no sean demasiado, que no abarquen tanto, que tenga una funcionalidad concreta, como esto, quiero ordenar archivos, quiero hacer una calculadora, pero que no sea, por ejemplo, quiero hacer una red social como Facebook, y no, al principio no lo recomiendo, no porque no se pueda, sino porque va a llevar mucho tiempo y porque es muy posible que la persona se frustre. Claro. Y además esto de hacer pequeños proyectos hace que uno pueda ir saltando por distintos tipos de proyectos y luego mostrar ese código a potenciales empleadores, por ejemplo, porque hay repositorios como GitHub donde uno puede subir su código de programas y mostrarlo, entonces eso puede estar en una hoja de vida y puede mostrarse es bastante útil también, ¿no? Porque uno, aunque no haya hecho un programa perfecto, puede mostrar y decir, bueno, estoy aprendiendo, estoy haciendo esto, lo hice de tal manera, seguramente tiene lugar para mejoras, pero demuestra a uno su proactividad, sus ganas de aprender. Para aquellos que no saben qué es GitHub, es una plataforma así como una red social, pero de programadores, igual, hay de todo, hay de programadores, he visto que como esta página web lo que hace es mantener el historial de algún proyecto, entonces puede ser tanto programación como puede ser también hasta documentos, he visto que gente que escribe libros, escribe primera unidad, segunda unidad, entonces si van a retomar algo o quieren cambiar la guía del libro o el path o el camino del libro, cogen un tiempo específico, retroceden en el tiempo y ahí se deriva, entonces eso mismo pasa también en los programas y también este... Sí, de hecho hay programas muy grandes y hay programas muy pequeños también ahí, entonces no es que hay que tener miedo y pensar que uno tiene que hacer algo perfecto para poder subirlo. No, no. En electrónica también uno maneja eso, las versiones, entonces yo hice una placa electrónica pero después salió otra cosa diferente, utilizo la base de la primer proyecto que hice y ahí me derivo, derivo ese proyecto y hago una modificación. Eso en realidad es el programa. Sí, de hecho yo subí algunos artículos también, artículos de texto que no tienen que ver con programación sino con, bueno, mi otro trabajo aparte de la docencia que es el testing o el control de calidad de software y bueno, uno puede también hasta poner artículos, puede poner mucha información ahí pero se usa principalmente para códigos, sí. En el punto 3, profe, hablas de mostrar el código a gente experimentada, pero si uno no conoce a gente experimentada, ¿cómo podría? Bueno, esto en realidad la gente experimentada la encontramos en internet y en verdad esto apunta principalmente al autodidacta porque a veces la persona que está estudiando ya sea en una universidad o en un curso o de alguna forma con un docente tiene alguien que lo guíe, tiene un docente que puede mirar su código y decir, bueno, esto lo hiciste bien pero podrías mejorarlo de esta forma. Pero la persona que es totalmente autodidacta corre un riesgo muy grande acá y se ve mucho esto, especialmente con la gente que se cierra y que cree que su código está bien simplemente porque funciona porque esto es algo que puede suceder los lenguajes, los frameworks, en general las prácticas de programación avanzan mucho y entonces podemos quedar desactualizados muy fácilmente, podemos estar utilizando malas prácticas de programación entonces nuestro código tal vez funciona bien para un caso concreto pero si intentáramos modificarlo o quisiéramos agregar algo entonces fallaría y este tipo de cosas un ojo experimentado las detecta. hay comunidades como en Stack Exchange que es una comunidad también muy grande con varios foros por así decirlo no es la palabra correcta pero bueno de distintos temas hay una de lo que se llama Code Review Code Review es esta práctica de mostrarle a otro programador el código que uno hizo y que ese programador vea o critique nuestro código para ver si le encuentra alguna mejora posible y bueno en esa comunidad se puede mostrar el código y nos ayuda a adoptar buenas prácticas desde un principio porque es importante esto si uno desde un principio se acostumbra mal después es muy difícil porque hay que corregir lo que está mal y volver a empezar bien en cambio es mejor empezar bien desde un principio y ya está y lo más difícil es desaprender exacto es súper complicado esto me lleva al punto 4 que es leer código sí está muy relacionado pero también hay que saber qué código uno está leyendo hay que buscar código de buena calidad porque puede ser que el código este funcione pero que esté hecho con malas prácticas sí pero bueno esta comunidad Stack Exchange tiene una de la principal que es Stack Overflow donde participan muchos programadores profesionales discuten de manera muy seria entonces es bueno ahí encontrar consejos o encontrar formas de hacer mejor las cosas de hecho es una comunidad de la que dependen muchos programadores profesionales porque se dice que sin esa comunidad algunos no podrían ni siquiera programar es correcto pero bueno como la algoritmia es algo creativo es una forma de solucionar problemas con una computadora en este caso y para resolver un problema cada persona puede optar por una solución diferente y tal vez una es un poco más eficiente que otra entonces está bueno esto de tomar nuevas herramientas porque uno ve como otra persona solucionó un mismo problema que tal vez nosotros elegimos un camino distinto o que utilizó alguna herramienta que nosotros utilizábamos o que la conocíamos pero no sabíamos que podíamos utilizarla de esa forma y esto nos abre la cabeza nos da nuevas ideas y es una de las prácticas importantes y que se usa profesionalmente es la programación de a pares donde se forma un par de programadores si uno tiene más experiencia el otro se va a nutrir más pero no necesariamente pueden ser dos personas principiantes pero bueno leer el código o mirar como la otra persona programa y después turnarse y uno programa y el otro lo observa es algo bastante enriquecedor también el último punto que menciona la profe Patricia aquí es el inglés esto es pues fundamental ya lo habíamos retomado pero sí, sí el inglés y el razonamiento lógico las dos cosas las dos cosas que nos ayudan a crecer de manera más rápida porque bueno el razonamiento lógico se relaciona con el primer punto esto de poder crear algoritmos de manera eficaz pero en el inglés vamos a encontrar muchísimas soluciones hay mucho más material muchos más recursos que en español es el idioma en el que están la mayoría de las publicaciones científicas los libros más actualizados la documentación de los lenguajes de programación muchas veces no está traducida o está traducida de manera un poco deficiente y las comunidades de internet más importantes como esta que mencioné Stack Overflow tiene su versión en español pero con mucha menor participación que la versión en inglés que apunta a todo el mundo y después los mensajes de error de la mayoría de las herramientas de programación están en inglés casi siempre así que si no podemos leerlos no sabemos que falló y ahí nos empezamos a romper la cabeza y bueno y el razonamiento lógico es el corazón de la algoritmia y lo que nos da agilidad para resolver problemas y nos facilita mucho el camino ya ah bueno que es lo que no hay que hacer aquí hablas de evitar la primera era que sí ahora que no acá bueno hay algunas son algunas cositas pero que yo creo en mi opinión que evitar para poder ir por un buen camino la primera esta es no depender de otros y recién hablábamos de los mensajes de error esto de saber de baguear o depurar código las herramientas de debugging son herramientas que nos permiten analizar el código paso a paso y que cuando obtenemos un error podamos encontrar exactamente donde falló y bueno saber googlear estos errores si es en inglés mucho mejor porque generalmente son en inglés esos errores y generalmente vamos a encontrar a alguien a quien le sucedió el mismo error anteriormente y que va a explicar cómo lo solucionó y muchas veces eso está en inglés y también es bueno uno de los errores más comunes que yo veo con este primer punto es que hay en algunas comunidades online en algunos grupos se ve mucho a principiantes que muestran el código diciendo tengo un error y no sé qué pasa o qué pasa acá y a veces incluso hasta a veces es una foto de la pantalla donde es muy difícil de leer entonces bueno primero si uno está buscando ayuda a tratar de facilitarle a la persona que lo va a ayudar el leer ese código pero esto de detectar por qué el algoritmo no está haciendo lo que yo quiero en realidad es un paso anterior a esto del code review de la revisión de código que mencionábamos en el slide anterior porque es importante que sepamos depurar el código y esto hace que no dependamos tanto de otros sino que podamos valernos por nosotros mismos que no significa no buscar ayuda ¿no? o sea una cosa es primero trato de resolver el error incluso en este tratar de resolverlo aunque no lo resuelva voy a encontrar distintas soluciones o distintos recursos que tal vez no me sirven pero que es información que uno ya va incorporando entonces lo importante es que pedir ayuda no sea el primer recurso que primero uno intente que lea que investigue que tenga un panorama más amplio aunque no encuentre esa respuesta inmediatamente y después sí bueno si no encontramos la respuesta tal vez pedir ayuda que es el camino rápido para el segundo punto hablas de enfocarse solo en las herramientas entonces lo que hablamos de sí como tener tiempo para escoger el lenguaje y decir no yo quiero que este lenguaje es mejor que este otro entonces ahí eso lo que yo te decía sí es común también ver esto que hay gente que antes de tener una buena base se enreda queriendo aprender varios lenguajes o varios frameworks pero en realidad el lenguaje es algo secundario cuando estamos queriendo aprender lo básico empezamos por el punto uno esto de las variables las estructuras de control las funciones cuando tenemos en claro la base ahí sí podemos enfocarnos en aprender los detalles de un lenguaje y después también he visto mucho a gente que busca un curso o información sobre un IDE en particular un IDE es simplemente un programita que nos da el entorno de desarrollo es algo un poco más sofisticado que escribir en un blog de notas pero no digamos es como si alguien quisiera hacer un curso de Photoshop cuando en realidad lo que quieres es aprender diseño gráfico o sea que no no es el camino por donde ir el camino es los conceptos sí ah bien para el tercer punto hablas de no copiar y pegar eso es algo que sí que uno piensa que bueno sí hice el código pero la idea es saber qué estás haciendo ¿no? qué hay detrás de eso de ese código sí en realidad no es que copiar y pegar no sea útil de hecho lo hacen muchos programadores profesionales y está perfecto pero está perfecto cuando uno sabe qué es lo que está haciendo si uno copia y pega código sin saber para qué es o qué está pasando después es muy posible que sucedan problemas que tengamos que modificar algo y no sepamos cómo siempre además de que sea código de buena calidad porque también podemos estar copiando y pegando algo que no está bien hecho entonces reutilizar un código aunque esté perfecto sin entenderlo no nos va a dar ningún beneficio porque ese análisis está bien copié un código porque yo no sabía hacerlo pero lo analizo aprendo veo por qué lo hicieron de esta forma veo qué herramientas utilizaron entonces eso eso es lo que me da el aprendizaje además de que un código que copio y pego tal vez no encaja exactamente en lo que estoy buscando entonces tengo que hacerle alguna modificación y si no lo comprendo no lo puedo modificar una pregunta profe esto me surge pues usted que tiene contacto con programadores y eso en el día a día de un programador ellos usan como algunas una libreta de apuntes o algo o cómo es el porque uno no puede acordarse de todo sí de todo de todo de todo de todo de sintax de la síntesis de ah no por supuesto como hace un programador en el día a día o sea ellos utilizan como una libreta o qué programa usan o tienen alguna en realidad lo que sucede bueno si un programador es muy experimentado en un lenguaje en particular posiblemente conozca mucho de la sintaxis y tenga todo bastante claro y pueda hacer las cosas casi sin consultar pero en la mayoría de los casos uno está además de que tal vez el programador que pasa de un proyecto a otro y que no está muchos años con un mismo proyecto requiera conocer varios lenguajes o varios frameworks entonces ahí es donde se confía en lo que se llama la referencia de un lenguaje o la documentación de un lenguaje que es como por ejemplo decir C++ es un lenguaje bastante viejo bastante antiguo que tiene mucha vigencia y que tiene muchas versiones y tiene muchísima documentación porque tiene una capacidad muy grande de hacer muchas cosas es muy difícil conocerlo de punta a punta entonces normalmente uno lo que hace es acudir a la documentación oficial de ese lenguaje y buscar por ejemplo quiero no sé vamos a algo muy muy sencillo quiero escribir un texto en pantalla y quiero saber cómo se hace bueno pues busco en la documentación la parte de entrada y salida por pantalla y leo cómo se hace y entonces lo escribo el tema es que sin saber los conceptos básicos simplemente estaríamos copiando y pegando entonces por eso esto de conocer la base nos habilita a después hacer lo mismo en distintos lenguajes con distintas sintaxis pero conociendo que es lo que estamos haciendo sí ok perfecto para el punto 4 hablas de no creer que sabe todo yo tengo una lo contrario a esto que uno dice puede que uno sepa todo pero uno sí como uno piensa que no es suficiente entonces uno se mantiene y uno nunca va a estar preparado para hacer sí sí existen las dos cosas existen los dos los dos los dos extremos pero esto de de creer que uno sabe todo lamentablemente lo veo bastante me sorprende a veces cuando lo veo porque ni siquiera la persona más experimentada lo sabe todo sí y aparte una persona muy experimentada podría hasta aprender de alguien que no tiene experiencia porque por esto que decía al principio la algoritmia es algo totalmente creativo claro y tal vez una persona experimentada lleva muchísimos años haciendo algo de una misma forma y nunca se le ocurrió tal vez una forma diferente y viene alguien que está recién comenzando y que hace un par de meses que está en la programación pero que tiene unas ideas muy locas una creatividad muy disparatada y viene y hace las cosas de forma distinta y de manera eficiente y bueno y esa persona experimentada tal vez aprendió algo entonces siempre siempre es importante dejar lugar para el aprendizaje porque esto de creer que se sabe demasiado se nota mucho en comunidades online y se ve también en las universidades y bueno cuando uno cree que sabe demasiado deja muy poco lugar a lo desconocido y cree que nadie puede enseñarle nada entonces si uno desde un principio cree que nadie puede enseñarle nada no cree que puede aprender nada valioso claro a mí me pasa lo contrario que hablábamos de es el síndrome del impostor que uno sabe que es todo lo contrario a esto que estamos hablando pero es saber que uno puede hacerlo pero no arriesgarse porque cree que todavía le falta por aprender ¿sí? Sí, es muy común de las personas que son un poco más humildes en su pensamiento y creer bueno pero hay tanto por aprender y yo no lo sé todo y tal vez no soy lo suficientemente bueno en realidad si uno está cuando uno está aprendiendo no tiene a quién rendirle cuentas de nada y uno no tiene ninguna obligación de saber y cuando uno está en un trabajo bueno esto lo vamos a ver un poquito más adelante en otro de los slides pero tampoco hay que creer que las personas tienen expectativas por encima de aquello para los que nos asignaron el trabajo porque no pueden darme a mí un trabajo de algo que requiere mucha experiencia si me han contratado como una persona sin experiencia entonces no están esperando de mí grandes cosas están esperando simplemente que sepa lo que realmente sé hay que ir con confianza y mientras tanto continuar practicando y agilizando toda esta capacidad algorítmica que nos va a dar nos va a dar más solidez sí ok aquí tenemos las preguntas usuales sí de las personas que nos iniciamos en la programación sí algunas bueno ya las estuvimos mencionando un poco la más común es bueno por dónde comienzo es algo que a mí también me pasó y decir bueno y esto es tan amplio por dónde encaro todo esto y bueno es importante no hacerse un mundo de todo y al final no saber por dónde empezar y quedarse bloqueado por eso ir a los conceptos básicos focalizar en eso practicar algoritmos con estructuras de datos y esto de hacer proyectos que nos motiven entonces al hacer un proyecto vamos a empezar tal vez con algo que no vamos a saber porque todavía no sabemos demasiado y no vamos a saber cómo hacerlo pero bueno empezamos a decir bueno a ver empiezo a investigar por dónde debería comenzar y ahí es donde recurrimos a comunidades online a todos los recursos estos que venimos mencionando y a medida que vamos encontrando las necesidades de nuestro proyecto vamos a ir aprendiendo y siempre es mucho más interesante aprender de esta manera que simplemente haciendo ejercicios pero bueno el hacer ejercicios es súper útil también porque nos da la rapidez nos da la solidez en nuestros algoritmos y ahí es donde vienen muy muy bien todos estos sitios de desafíos online que mencionábamos aquí yo puedo apuntar algo que hablabas de que como esto es tan amplio uno puede tender a caer como dicen en el rabbit hole como en el agujero exacto exacto una cosa te lleva a otra y tú dices oh aquí hay otra cosa interesante vamos a ver entonces te vas desviando y poder controlar eso uff es complicado entonces hay que ser consciente de eso de no caer en ese pero muchas veces eso lleva a la frustración entonces bueno ese no es un buen camino cuando detectamos que estamos así es momento de detenernos auto observarnos y decir bueno no no estoy sabiendo por dónde ir bueno entonces pregunto hago hago alguna investigación hoy en internet encontramos absolutamente todo información y si no está la información gente a quien preguntarle entonces eso nos lleva a este punto ¿es necesario ir a la universidad? bueno en realidad la universidad la respuesta es sí y no porque la universidad da una base teórica muy importante y hay en realidad no se esto es una profesión en la cual no se requiere un título universitario para conseguir trabajo como programadora digamos es es algo en lo que uno suele conseguir además de que hay mucho mercado uno suele conseguir su primer trabajo muchas veces antes de terminar de estudiar pero esta base teórica a la larga es necesaria y lo he notado con mis compañeros en algunos proyectos anteriores que que a veces comentan cómo les ha venido de bien conocer los conceptos básicos los conceptos de estructuras de datos y no necesariamente también estos conceptos hay que adquirirlos en la universidad o sea con un poco de voluntad de constancia de ganas de estudiar uno lo puede hacer claro lo que tiene la universidad de bueno es que nos marca el camino para que hagamos las cosas para ir directamente a lo concreto a qué tenemos que estudiar y después también depende un poco del objetivo que tengamos si una persona quiere solamente programar por pasatiempos o porque quiere no sé analizar datos de determinado sector de negocios o algo por el estilo tal vez esa base teórica no le interesa y lo único que quiere es aprender a programar no para desarrollarlo como profesión sino para este objetivo concreto entonces ahí los conceptos teóricos pueden ser un poquito menos importantes pero bueno la universidad siempre nos abre muchas puertas aquí es otro punto hablamos ya habíamos hablado de con qué proyectos iniciar pues ya dijimos que proyectos simples que sean útiles diría yo y pues para no perder la motivación esto es importante ¿no? sí y acá algo que sucede es que bueno sobre todo pasa mucho con los más jóvenes que piensan en un programa y lo primero que imaginan es una aplicación de móvil y no a veces ni siquiera piensan en una computadora a veces piensan directamente en un móvil pero siempre imaginan algo gráfico algo con colores con botones claro y eso me pasaba a mí porque inicialmente yo decía bueno yo estoy programando pero el GUI como hacer la interfaz gráfica es completamente diferente a lo que está por detrás entonces yo decía este programita puede trabajar sin tener interfaz gráfica exacto por detrás ese algoritmo es la misma para haya interfaz gráfica o no la haya lo que se suele llamar lógica de negocio que es la lógica que está por detrás de un programa va a ser igual entonces a eso es a lo que tenemos que apuntar aprender esa lógica y tal vez una interfaz gráfica a pesar de que es mucho más atractiva visualmente y que nos da un poco más la sensación de estar haciendo realmente un programa que tener simplemente una pantalla con texto es un poco más compleja especialmente para un principiante generalmente requiere conceptos de programación orientada a objetos que no es a veces lo primero primero que vemos es correcto entonces a veces es demasiado para empezar entonces también otra cosa que es recomendable evitar al menos al principio serían las bases de datos porque si estamos aprendiendo los conceptos de la programación aprender también los de bases de datos a la vez es como sumarle otra cosa entonces podemos simplemente almacenar los datos en memoria RAM tal vez también nuestro programa no va a ser tan útil o tal vez hacemos un programa que no lo necesite como esto de la calculadora que mencionábamos antes o algún juego juego muy simple o podemos almacenar en archivos de texto tal vez si hacemos algún por ejemplo un juego como archivo de texto si no te iba a decir un juego como el del arcado no sé si se llama el arcado en todos los países se llama igual pero en inglés es el hangman que hace que en realidad todo lo que necesita es una lista de palabras entonces podemos colocar esa lista en un archivo de texto y no necesitamos una base de datos y entonces leemos de ese archivo de texto para no complicarnos o el juego este del tricky o el tic-tac-toe claro yo hace poco publiqué un video sobre un juego de memoria también no necesita una base de datos es algo simple pero bueno ese de memoria si era con interfaz gráfica pero se pueden hacer tranquilamente versiones de consola el del arcado se puede hacer en consola sin ningún problema o alguna pequeña colección de libros o de juegos y gestionar préstamos y almacenar los datos o bien en memoria y en ese caso no sería tan útil el programa o bien en algún archivito de texto entonces no tratar en realidad el consejo es no tratar de abarcar más de la cuenta profe esta pregunta ¿con qué lenguaje empiezo? yo la podría pues orientar quisiera que me diera la recomendación porque listo uno puede decir listo voy a comenzar con cualquier lenguaje ya hablamos que uno podría empezar pero el lenguaje más didáctico ¿cuál podría ser? como decir alguien que no sepa nada y quiero en verdad estos conceptos básicos en cualquier lenguaje estructurado los vamos a ver o sea van a estar podemos empezar por Python podemos empezar con C++ podemos empezar con lenguajes más viejos como Pascal por ejemplo y todos esos lenguajes tienen estos conceptos entonces es más lo que a uno le gusta y lo que uno la traiga no hay un lenguaje mejor o peor para programar y si hay diferencias entre lenguajes de alto nivel y de bajo nivel de bajo nivel sería lo que está un poco más cercano al lenguaje de máquina el lenguaje ensamblador que posiblemente lo conozcas un poco más desde el lado de la electrónica y ese es un lenguaje de bajo nivel que requiere romperse la cabeza un poquito más así que tal vez eso sí que no es lo mejor para alguien que está recién comenzando sí es bueno para practicar algoritmia por ejemplo porque al no tener tantas herramientas uno tiene que desarrollar su creatividad a la fuerza tiene que hacer las cosas como pueda pero en general se suele utilizar mucho Python porque es un lenguaje sí porque es muy simple porque tiene una sintaxis muy sencilla pero por ejemplo para aprender manejo de memoria o punteros es mejor algo como C++ que provee esas funcionalidades de bajo nivel sí yo recordaba un programa también que nos enseñaron en primaria Logo se llamaba sí 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 era el de la tortuga sí pero Python tiene una librería también de tortuga así que uno podría como iniciar incluso podría uno ni siquiera usar lenguaje esto del pseudocódigo que decíamos es escribir como a uno le parezca el problema es que no se puede ejecutar en una computadora excepto con por ejemplo hay uno que se llama PSEINT ese lenguaje no es un lenguaje sino que es un entorno de pseudocódigo pero el pseudocódigo no tiene no tiene reglas entonces uno puede escribir como quiera y está bueno porque permite que me enfoque en el algoritmo y no en cómo se escribe ese es un consejo que suelo darle a mis alumnos cuando les digo primero el pseudocódigo saber qué querés hacer para después ver cómo se escribe porque si uno quiere hacer las dos cosas a la vez es demasiado querer saber qué quiero hacer y cómo escribirlo entonces vamos paso a paso que nos hace ir un poco con más solidez y con más tranquilidad ¿cómo conseguir experiencia? sí ¿cómo sería ahí? muchas veces se ve el chiste de que piden a alguien que tenga menos de 20 años pero que tenga 30 de experiencia ese tipo de cosas y bueno aunque ahí tenemos formas que aunque no sean con un trabajo pago que puede ser con el software libre por ejemplo mostrando que queremos que tenemos ganas de participar hay esta comunidad GitHub que mencionábamos hoy nos permite encontrar algún repositorio de un proyecto que nos guste o que o tal vez uno que nosotros utilicemos y que veamos que le falta algo o que tiene algún pequeño defecto y animarnos a empezar a agregar código a tratar de corregir algún defecto yo conocí una niña que que trabaja mucho en repositorios y contribuye en open source pero pero haciendo como traducciones y este y también comentarios como ajustando los comentarios y traducción de los comentarios eso también es bastante útil es muy útil entonces uno además ahí logra tener un un pequeño repositorio de contribuciones que mostrar ante un futuro trabajo además de que normalmente vamos a empezar en una categoría lo que se suele llamar como junior que depende un poco de la empresa pero suele ser quienes tienen alrededor de tres dos o tres años como mucho de experiencia entonces nadie nadie en sus cabales va a esperar un proyecto de gran magnitud ni un código perfecto por parte de un junior entonces sepamos que toda contribución que hagamos va a sumar a nuestra experiencia y esto de demostrar que estamos buscando mejorar que estamos que somos motivados que somos que hay un interés eso es lo principal yo creo que las empresas por lo menos en lo que conozco y en las charlas que he tenido valoran mucho más eso que alguien que sabe todo porque el que está buscando constantemente aprender generalmente aprende sí ¿qué hace exactamente un programador profe Patricia? bueno acá no voy a entrar en demasiado detalle pero sí ver estas tres áreas que podemos encontrar la web bueno conocemos todos lo que es la web pero ahí encontramos como dos grandes dos grandes áreas que es el frontend que sería todo lo que podemos ver todo lo que podemos la interfaz de usuario se podría decir todo aquello con lo que interactuamos y el backend que es la lógica de negocios o es esto esto que tiene realmente por detrás el funcionamiento de todas maneras esto no es exclusivo de web sino que este concepto existe también en las aplicaciones móviles pero también vamos a escuchar que existen los desarrolladores la palabra desarrollador y la palabra programador se usan de forma intercambiada desarrolladores full stack que son los que hacen las dos cosas y bueno y para cada uno va a haber distintos lenguajes distintos frameworks distintas tecnologías que son las más apropiadas o las más usadas entonces uno ya sabe a qué se quiere perdón te iba a decir que si uno ya sabe exactamente a qué se quiere dedicar tal vez le conviene empezar con algún lenguaje que sea apropiado para eso el otro área es mobile pero eso prácticamente también se puede decir que es conjunto con web tiene también tiene sus propios frameworks o lenguajes también que se utilizan generalmente el desarrollador suele formar parte de un equipo de desarrollo y ahí va a tener que hacer o cumplir con los requerimientos de ese desarrollo y hay veces que le piden hacer dos cosas a la vez no necesariamente va a estar solo enfocado a una de estas áreas puede que le toque hacer un poco de cada cosa según el tipo de proyecto también posiblemente un programador bueno perdón paso por la última que es la de escritorio son los programas de escritorio que conocemos como podría ser el Photoshop o cualquier otro de estos programas que no corren en un navegador ni en una en una plataforma móvil pero decía que un programador usualmente va a tener que interactuar en algún equipo de trabajo sea cual sea el tipo de plataforma en la cual desarrolle y va va a tener que saber también trabajar en equipo eso es algo muy importante para el trabajo de un programador o algo que se busca mucho la persona que sabe interactuar con otros porque se suele trabajar muy codo a codo con otras personas es un trabajo muy colaborativo y en este equipo no solo va a haber otros programadores sino que también va a haber otro tipo de gente están bueno las personas como yo que hacen el control de calidad están las personas otro tema es el saber expresar o comunicar la comunicación muy importante muy importante una habilidad como suave habilidad suave saber comunicar yo puedo ser el mejor programador pero si no sé cómo expresarlo o tengo cada vez que me preguntan algo estoy de mal genio o no sé cómo transmitir ese conocimiento pues no voy a ser tan bueno especialmente hoy en día que hay tantas posiciones de trabajo remoto que tenemos que trabajar con gente que no está físicamente al lado nuestro y bueno es importantísimo saber comunicarse bien saber comunicarse a tiempo saber levantar un warning por algún bloqueo que se tiene porque no se puede continuar porque falta determinada cosa o porque tal vez los requerimientos no están claros esa comunicación constante en un equipo es crucial profe soy muy viejo para comenzar de hecho yo empecé de grande así que no soy el caso más allá de que no me dedico profesionalmente a desarrolladora no hago desarrollo de software sino que mi trabajo mi otro trabajo además de la ausencia es el de control de calidad pero bueno soy una de las pruebas de las que que demuestran que no que no sé es demasiado viejo digamos yo empecé a los 27 de vuelta y luego de pasar por todo esto de abogacía y de escribanía que había comentado empecé a trabajar a los 29 en mi primer empleo y al año siguiente empecé con la docencia o sea que todo lo empecé cerca de los 30 y pero bueno sí sucede esto de que la mayoría de los desarrolladores según por ejemplo stack overflow del año pasado el 53% de los desarrolladores que respondieron una encuesta que hicieron tienen entre 25 y 34 años solo 7,5% eran mujeres ¿cómo hacemos para que hayan más chicas en la parte tecnológica profe? es algo eso es algo que siempre me propongo y que siempre me apena ver que pocas son las chicas que empiezan los cursos de programación cada año bueno este año cuando comencemos vamos a ver con qué me encuentro pero siempre me apena ver que son muy poquitas y para nosotros los hombres también es muy triste porque necesitamos que hayan chicas programando ingenieras sí bueno de hecho la primera programadora fue una mujer allá por el siglo XIX no existían ni siquiera las computadoras pero fue la primera persona en crear algoritmos para una máquina de cómputos y bueno pasa que también hubo toda una cuestión generacional una cuestión de que este trabajo en un principio se consideraba siempre se consideró algo más masculino porque aplica mucho más la lógica y las cosas prácticas y entonces esto de los soft skills quedaba más para las mujeres entonces bueno las mujeres que hagan algo más relacionado a lo social y había toda una marginación pero en el caso de la diferencia de lógica las mujeres tienen más lógica que el hombre entonces eso es bueno eso iba a decir una de las cosas que noto es que cuando tengo alumnas mujeres suelen ser excelentes claro entonces es una pena y uno dice oh pero como nunca me ocurrió pensarlo de esa forma sí sí y ahí está otro problema que suele haber y lamentablemente es real es que también hay una encuesta de las mujeres en tecnología que se hizo en el 2018 lo hizo Hacker Rank que demostró que las mujeres están muchas veces estancadas en la categoría de junior durante más tiempo que los hombres y bueno en realidad esto responde un poco más a la gente que estudia la psicología la sociología ya no puedo opinar demasiado por qué suceden estas cosas pero bueno hay que romper con todo con este estigma y que estos datos no nos asusten aparte el ámbito laboral generalmente en las empresas de desarrollo es muy relajado es muy amigable en la mayoría de los casos seguramente habrá excepciones pero a diferencia de algunos otros rubros al menos para mi experiencia personal es importantísimo el ámbito laboral y es muy interesante el ámbito en el que uno se desarrolla entonces si uno tiene posibilidades de crecer tiene que aprovecharlas y si no las tiene tiene que tratar de buscarlas porque suele suceder mucho esto que mencionabas del síndrome del impostor sí aquí lo vemos de sentir de sentir que claro pero uno puede hacer sí sí es sentir que uno no sabe lo suficiente sí incluso se ve con gente con mucha experiencia eso también no no suele ser algo exclusivo para los principiantes pero bueno todos tenemos nuestras falencias y nuestras fortalezas lo importante es que lo reconozcamos que sepamos cuáles son nuestras falencias para mejorar sepamos también cuáles son nuestras fortalezas para apoyarnos en eso y concentrarnos en mejorar día a día es bueno hacer un seguimiento de lo que aprendemos por ejemplo podemos escribir un blog personal sí vamos relatando hay mucha gente que lo hace sí no y es bueno yo comencé a hacer uno para entrar a aprender Linux entonces día uno que hice día dos que instalé día tres que instalé sí como la bitácora la bitácora de trabajo y eso es bueno sí porque uno luego después ve y dice uy realmente aprendí mucho además de que ayuda a la gente con poca memoria como soy yo por ejemplo ayuda mucho después recordar qué es lo que uno aprendió hay comunidades hay hashtags que se pueden utilizar donde la gente se une para mostrar qué aprendió entonces eso también hace que haya un grupo un grupo que nos esté motivando sí y después bueno recordar esto que decíamos algo del seniority si uno es junior que es una categoría de alguien principiante esto es una guía de qué esperan de nosotros de una persona senior que es alguien con más experiencia seguramente van a esperar mucho más que de un junior pero si nosotros somos junior no van a esperar de nosotros que seamos los mejores en todo entonces tengamos en cuenta que nadie nos va a echar de nuestro trabajo porque fallemos en algo claro y todos los días como esto es un ámbito que todos los días hay algo nuevo pues uno siempre se puede decir todos los días estoy aprendiendo algo nuevo exacto nunca vas a saber todo programas frameworks o lo que sea o ayudas o herramientas y algo muy importante es buscar un feedback por ejemplo de clientes de nuestro manager de nuestros compañeros para saber qué estamos haciendo bien en qué tenemos que trabajar eso también es una buena guía para saber por dónde ir y después bueno esto que decíamos de si soy demasiado viejo hay personas de más de 40 que consiguen su primer trabajo como programador y se ha demostrado generalmente o es la opinión reinante que estas personas son las que tienen la mejor capacidad analítica que tienen un razonamiento lógico más sólido entonces si estamos en ese grupo aprovechar a nuestro favor esto esa capacidad extra que nos dio la experiencia de vida o que vengan de una área diferente entonces uno tiene otra forma de pensar no, podría ser este problema tal cual todo contribuye o uno dice no, yo usaba un programa y veía esta falencia podemos cambiarlo entonces que chicos que están comenzando pues ellos nunca lo han conocido entonces alguien que tenga experiencia o que sea un poquito más viejito pues podría dar un feedback sobre ello ok el que estaba ahí mencionando de averiguar lo que se desconoce es algo que es importante de hacer porque nos hace tener también la confianza de que tenemos la información cuando uno está no conoce demasiado qué se espera de uno si uno no pregunta qué se espera o a veces nos encargan de hacer algo y no sabemos exactamente qué nos piden mientras más tiempo tardemos en preguntar peor es entonces no tener miedo de preguntar mandarse a hacer todas las preguntas necesarias y a sacarse todas las dudas que a nadie le va a parecer mal eso claro 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 ah bueno bueno profe pues aquí llegamos al final de esta presentación es para mí pues bastante gratificante pues tenerla aquí en el canal y que nos hayan compartido pues todas tus experiencias y todo el proceso que uno puede tener para comenzar porque todo el mundo eso fuimos iniciantes y todavía lo seguimos siendo porque todos los días salen cosas nuevas entonces ya es como no parar de aprender nunca y motivarse para hacer tus cosas y lo que queremos mostrar aquí en esta charla es eso que no importa la edad no importa el género no importa el background o de dónde venimos se puede comenzar a programar pues comenzando siempre desde lo básico como dice pasos de bebé o step babies step babies eso es interesante y nada mejor que hacer lo que a uno le apasiona claro eso es fundamental bueno yo pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta entrevista les recuerdo todos los links del canal de programación desde cero de la profe Patricia los dejamos aquí en el link de este video y nada quería pues agradecerte y que hayas tenido el tiempo para compartir con nosotros al contrario al contrario te agradezco mucho espero que hayas pensado en mí para esta entrevista y la verdad es que me sentí muy bien muy cómoda espero no haber cansado a nadie hablando demasiado estuvo bien estuvo bien pero bueno te agradezco muchísimo ok nos veremos luego en otro nuevo video gracias chao adiós un saludo Gracias por ver el video.